Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Soy Actual, hoy lunesito bonito, yo estoy muy contento. Buenas tardes familia, que guapo, que guapo te ves hoy. Oigan, exactamente fin de semana de festejar a todos los papis. Y creo que lo que quisiste decir es que padre no es el que engendra, sino el que cría. Eso es mi frase. Sí, así estamos hoy. Pero bueno, ¿dónde estoy? ¿En la tres o en la uno? Estás aquí en la dos. En la uno. Ah, bueno, en la uno. Oigan, este, acá estoy. Estamos todavía un poquito norteados, aunque no hubo norte este fin de semana, muchísimo calor, por cierto, pero eso ya saben que me pueden ver más adelante. Pero sí, un fin de semana muy agradable. ¿Por qué? Porque festejamos a todos los papis. Me dio muchísimo, muchísimo gusto ver las fotos, felicitaciones, historias de todos mis amigos y conocidos en redes sociales felicitando a sus papás. Me dio mucho gusto que la mayoría aún este año pudieron, pues, tener a su papá, abrazarlo físicamente, porque desgraciadamente muchos ya no pudieron contar con esa alegría que es tenerlos aquí terrenalmente, para abrazarlos y felicitarlos. Pero mucho ánimo, mucha fuerza a todas esas personitas que vi ahí a través de mis redes sociales, que pues lamentaron el hecho de ya no tener a sus papis, pero mucha fuerza. Y yo sé que donde quiera que estén, los van a abrazar muchísimo, los van a apoyar muchísimo y con mucho, pues sí, mucho, mucho éxito que les va a brindar a sus vidas. Yo este año, la verdad, sí tengo que confesar que para mí es un privilegio, un honor y gracias a Dios puedo contar con mi padre otro año más. Próximo cumpleaños, próximo cumpleaños, así que ahí estaremos festejándolo. Pero buenas tardes, familia, bienvenidos. Yo ya me callo porque no te he dejado hablar, perdóname la vida. No, oye, ¿sabes qué es lo que te quiero decir? Que fui a llevar a mi papá al partido de fútbol que hubo de leyendas. Pues un domingo tranquilo, mi papá no es de que festeje muchísimo, la verdad es que le gusta más estar en casa. Y eso que tú dices del partido, fue todo un éxito la fusión de Somos Caídos con 10.1. De verdad que esperamos pues a futuro contar con más colaboraciones como esta porque de verdad que fue un rotundo éxito y que bueno que la pasaste muy bien, así como muchas personas que también se llevaron por parte de aquí de Ciudad Actual Boletos hasta su casa y pudieron disfrutar de este partido. Claro que sí, ahí te mencionaste algo bien increíble. Sí. Y desde la izquierda a Rebeca Barrios, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué onda, Rosa? ¿Qué onda, familia? Acá, directita de Montero. Pues acá venimos con todo, qué rollo. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Tráisela, tráisela. Es una de sus tantas personalidades en Reggio Montaña. A ver, eres Patricia ahora acá. Este, ¿y qué onda? ¿Cómo han estado? No, no se la pasaron. Muy bien. Oye, gracias. Yo también los extrañé, oigan. Yo también los extrañé. No sé, sí. Siento que tengo muchos inveros. Ya sé, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? Extrañé mucho. Créeme que me hizo mucha falta estos días, a pesar de que estuve con mi padre y es un hombre muy sabio, tus palabras de sabiduría. O sea, quiero decirte que no hay esas frases que llenan. ¿Por qué? ¿Por qué traes el acento norteño? Si vienes del centro, ¿no? Del centro aquí de Monclova. Del centro de Monclova. Del centro de Monclova, Caguila. Tengo tiempo, paga. Es que estuve tosecita. Díganmelo, yo me voy. Yo no puedo acordar. Ay, cabrón. Pero ahora, yo también ando bien ordenada, así que no me hagas eso, por favor, porque yo ya no sé cómo tomar las cosas en estos momentos. Bien contenta. Bien contenta. Mira, se hicieron muchos rumores. Rebeca fue y se hizo una intervención. Y yo... Es natural, ¿eh? O sea, de la nada le crecieron 20 milímetros de algún lado, pero... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí, sí. No, 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 nada. No me operé nada. Fíjense rumor, ¿no? Que me habían corrido, que ya no me llevaba bien con ustedes. Eso es verdad, pero no me han corrido. Hola. Es verdad, es verdad. Aquí todos reímos. No, la verdad es que todos, mira, todos tenemos cosas, por eso síganos en nuestras redes sociales para que se enteren cuando no estamos aquí qué andamos haciendo. Sí, para que no haya especulación de que sea embarazos, que cirugías, que lo que sea, nada. Pero cuéntale a tu público, realmente creo que todas esas personas, a la gente también que especuló cosas mentirosas y movieron cosas en redes. ¡No, no, no sé por qué! Ve, no sé por qué, ve. No, se los juro. Mira, se los juro que no estoy fingiendo el acento. O sea, se los juro. A ver, bueno, ya voy a tratar de hablar neutral. ¡Ay, no! No, ya no. No, ya no. No, no, no. Porque vienes bien, no sé cómo. No, no, no. Bueno, déjenles cuento rápido, ¿no? Esto la van aquí porque su agenda como conductora y modelo es en la nochecita. Pero también... No me corran. A ver. Hermana, ya te he escuchado hablar mucho, pero por acá no he escuchado. A ver, ¿cómo estás, hermana? Yo aquí estoy, hermana, haciendo acto de presencia, ¿verdad? Bueno, como sabrán, como se imaginarán el viernes, pues no pude venir, no pude estar aquí porque, de hecho, Eddy lo mencionó. Pues ya saben que la presión, si cuando uno llega a cierta edad, pues se enferma de todo, ¿no? Entonces, ya estoy mejor, pero así como te queda la debilidad de los días que descansaste y a veces que el cuerpo... ¿Se acuerdan que yo les dije el jueves que mi cuerpo me pedía un descanso? Así es. Y bueno, me lo exigió, me lo exigió porque sí, este... ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, porque estamos en constante comunicación. Entonces, pues sí, el cuerpo me dijo, ¿sabes qué, Pau? Tienes que descansar y pues sí, me cobró muy alto el poder descansar. Pero bueno, aquí estamos y echándole ganas, ya estamos en un 90, no al 100 todavía, pero estamos en un 90, pero aquí estamos dándole lo mejor porque es lunes, chicos, y tenemos que comenzar con... ¡El pie derecho! ¡Claro que sí! Y pues nada, quédense con nosotros que va a ser un lunes, ¿es señor programón? ¡Claro! Sí, como siempre, como siempre, excelente. Así que quédense con nosotros en estas dos horas en Ciudad Actual. Oigan, y hay algo que ya sé que las voy a poner de buenas. Ay, a ver. Porque, bueno, como todos sabrán, ¡pues ya estamos en verano, señoras y señores! Oigan, la verdad es que no soy fan del calor, no soy fan del calor y eso es una de las épocas más cálidas del año. Es lo que te quería preguntar, este fin de semana... Se dice, siempre hemos escuchado desde que los días más calurosos se vienen ahorita en verano, ya saben, el que estamos en primavera diciendo, ¡qué calor! ¡Uy! Los que te faltan. Bueno, eso es mentira, no es cierto. Los días más calurosos, precisamente, del año, se presentan en primavera. Sí vamos a tener, obviamente, muchísimo, muchísimo calor. Pero fue la canícula, ¿no? Así es, pero no... Si hay que tener extremo cuidado, como en todas las épocas del año que llegamos a presentar golpes de calor o ese tipo de cosas, también cuidar mucho a nuestras mascotas, por cierto. Pero no es cierto, o sea, no es de que, uff, vienen a temperaturas más extremas que en primavera. O sea, viene siendo prácticamente lo mismo. De hecho, se dice que lo más, las temperaturas más calurosas son en primavera. Así que, esperamos y ya nos suelta un poquito esto el calor, porque la verdad, yo no soy muy fantástico. ¿Pero parte de verano vienen lluvias, no, hermana? Más... ¿Cuándo más lluvias hay? Más ya para septiembre, tirándole ya casi a toño. Todavía nos cuelga, entonces, un rato. Sí. Así es, pero vamos a seguir viendo qué es lo que sucede más adelante en el proceso de noticias con el clínica y todo lo que pasa. Por lo tanto, continuamos con mucho más, chicos, regresando aquí del corte comercial. Estamos en... Ciudad Actual. Yo ya estoy. No pude ir la semana pasada, pero ya estoy con ansias de regresar. Pero ahora nos vamos a ir... Mira, hay gente que tiene muchísima suerte, muchísima suerte, que están tocados por la mano de Dios o quién sabe qué. Y es precisamente lo que le vamos a presentar en esta sección llamada Gente con Suerte. Exactamente. Oye, ¿tú también has tenido suerte? Yo y mis rollos, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es obra de Dios. O sea, no... Yo no sé. En la suerte, no creo. Creo más en... En la fuerza. Exacto. En nuestro señor Padre Celestial. Ya son mis creencias, ¿verdad? Cada quien las suyas. Pero, Adiel, ¿con qué vamos a iniciar ahorita? Iniciamos con la primer persona. Exactamente. Pero mira, ahora te quiero platicar de una esquiadora. Baja la colina sin saber que Oso la sigue de cerca. Vamos a ver las imágenes también de esta chica. Un motociclista casi pierde la vida. Exactamente. A ver, vamos a ver las imágenes. Un caballo. Eso está medio extraño, así que vamos a verlo. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Esquiador. Esquiador. Aquí dice esquiador. Bueno, vamos a ver qué le pasó. Ay, no. En el baño de su casa, ¿verdad? Pero muy impresionante. Yo por eso... Yo... Lo más extremo que hago es bicicleta. Andar en bicicleta por la vida. Lo más extremo de... Ahora vamos con unas expertas en... Pues si acaso cuando practicaba natación morir ahogada, pero... ¿En serio? O sea, de que te desesperas y empiezas así... ¿Qué se siente? Muy terrible. Si nunca has experimentado algo en que te estás ahogando es muy, muy... Bueno, a mí me ha pasado en la alberca que conocemos, pero... Este... Casi me ando ahogando. Entonces cometemos esa imprudencia de meternos al mar, de meternos a las albercas sin saber nadar. Por más de que pisemos y que... Ay, mamá, aquí no... Luego pasa... No. Y hay que tener... Como les digo, mantener nuestros sentidos bien. Mira, él está haciendo arriesgarnos y ya sabemos, ¿verdad? Pero, pues, bueno, hay gente que de eso viva, eso le gusta, eso le encanta a cada quien para tener mucho cuidado y siempre encomendarnos a... A quien lo sea que ustedes crean, porque sí. Claro. Está difícil la situación. Mira, esto me pone la piel chinita, no sé. No. Es como de que la gente sabe quedar de... Viendo toda su vida pasar. Sí, claro que sí, se debe sentir algo terrible, pero... Corta y regresamos con más aquí. Me parece excelente a Ciudad Actual. Oye, sí, a mí me encantan los efectos que nos llevan. Ya voy a ir. Es que andamos en naturales ahora, ¿no? Sí. Ah, no, güera, sí, miren. Ahí, pon la güera. Ahí, bueno, a ver. Mi amiga natural, yo en romántica y ella en fashionista. Mira, ahí, ahí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahorita que termine... Ay, no, no, no. No es cierto. Ahorita que nos enfoquen. Ajá. Mira. Así está. Si es cierto, es como fashionista. Sí. Romantic style in the world y está como... Y aquí hay mucho que hacer. Ajá. Sí. Oye, Abdiel, vamos a tener a continuación una cápsula, un momento muy agradable que ya van a ver por qué, pero tú lo viviste, tú nos puedes platicar de qué se trata. Yo lo viví, me tocó ver a Eddy justamente, algo muy extraño que no sé todos los días, saben verlo en traje de Spider-Man. Algo de bebé, algo turbio por ahí, pero quiero decirles que esta vez lo utilizó para colaborar con los niños. Estuvo muy increíble. Vamos a ver esta cápsula tan chida que creo que grabamos. Oye, ¿de qué trató, saben? No, esto es esto. Bueno, no sé si sea más o menos, pero no quiero meterme en camisa. Fue hacer retos para impulsar a las personas que hicieran ejercicio. Entonces ahí estuvo con niños, con adultos, con todo, para que hicieran ejercicio junto con Spider-Man. Te quiero decir que descubrí que aquí en el centro de Tampico. ¿Ustedes de verdad? No. ¿Ustedes, estos que se creen? Uy. ¿Qué haces? No, pero hablando en serio. Es mejor de lo que estoy hablando. Vamos a ver. Pues ahí tuvimos en pantalla lo que sucedió con Eddy. Me tocó verlo en vivo. Me tocó apreciar todo lo que sucedió a su primer día como superhéroe. Y de hecho grabé las historias y le digo, Eddy, ¿cómo fue tu primer día como superhéroe? Y me dice, renuncio. Ay, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no es parte de Avengers. Oigan, es que en esa última sí le hicieron sudar. Sí. O sea, se parten el lomo literalmente todas esas personas. Y ahí mi amiguito la sufrió. La sufrió, pero lo logró. La verdad que sí. Y una de las cosas difíciles, no me dejan mentir. A mí podían hacer una y me quedo ahorita ahí tirada. Sabiduría humana. Ay, ya voy a empezar. ¿Qué piensas de estas situaciones? Mira, mejor te valoro porque el día que no, te extraño. Ah. Entonces prefiero valorar los momentos que te... Ay, ya voy a empezar con mi. Nada, pues cuando creemos... Yo cuando creo que el señor Rivera ya no nos puede sorprender, me sorprende cada día más. La verdad es que Eddy siempre es muy aventado a hacer todo tipo de cosas y es muy multifacético. Pero sin duda, sí, cuando Miki andaba haciendo sus historias, yo le mandé un DM, un DM, un DM, un inbox por Instagram. Un mes, un mes, un mes, un mes. Una parece tamal huaca que yo mal amarrado. Ay, qué casualidad. Qué casualidad. Hablando muchos tipos de tamales. Hablando muchos tipos de tamales. Pero este... Ay, se vio la teniendo. Cómo fue muy carrillosa. Una vez sí me veo más flaquita. No nos cambies la conversación. Es que me hacía falta el pozole de la abuela. Cómo fumaba la abuela. No. ¿Se acuerdan de ese? ¡Pues ya no fuma! ¡Ay! Ya estamos regresando. Es que es un chiste. Es un chiste de... Si ustedes no saben a qué me refiero, hay un stand-up de Franco Escamilla que en el sepelio él era parte... No era parte. Era el sepelio de la abuela de su mujer. Entonces, él nunca conoció a la abuela. Y todos decían, cómo fumaba la abuela. Cómo fumaba la abuela. Entonces, y él dijo, ¡pues ya no fuma! Porque se murió. Entonces, por eso, ellas que son personas del mundo y que ven Netflix, ¿no? Pues saben de lo que hablan. No, nada. Pues felicidades, D&D. La verdad, cada día me sorprendes gratamente más. La verdad que sí nos sorprendiste ahora con tu Spider-Man. Y pues qué bueno que la gente se animó. Oye, y te quiero decirte que... ¿Sí fui sabia con todo lo que dije? Fue demasiada sabiduría. ¿Que no ves que no lo puede procesar? ¿Sabes que estoy tratando de encontrar? Porque estamos como es aquí a Ciudad Actual. Oigan, estamos de regreso en Ciudad Actual y llegó la hora del chismecito. Y estoy muy bien acompañada, claro que sí, claro que sí, por Abdiel Rosés, MX. Abdiel... No, Abdiel... Abdiel Rosés. Sí, señores. ¿Listo para el chisme, mi Sofí? ¿Listo? Porque está bueno, está bueno. Ya lo leía, ya me dio, me dio, me empapé el asunto y promete. Así que vamos a arrancarnos, Abdiel. A ver, láncate la primera nota. Arrancamos, pues. ¿Cómo hablo? Pero es que a mí me encanta el chisme. Johnny Depp, este famoso actor, ya todos lo conocemos, no tengo ni por qué decir de él. Sigo, claro que la sigo. Me apareció su video en... En Instagram. En Instagram. Sí. Y no, desde... Hazte cuenta que algo que critica Joss es de cómo desde un principio se suena la nariz, ¿no? Y dice, qué necesidad de que la gente vea que estabas llorando. Entonces yo vi eso y dije, no hombre, no, bye. Sí, recordemos que es actriz. Ajá, exactamente. Eh, no quiero decir que... Ahora sí que saquen sus especulaciones, señoras. Y regresamos con mucho más aquí en Ciudad Actual. Así es, mi gente. Ya escuchó la mejor recomendación. Siempre damos lo mejor aquí en Ciudad Actual. Y, pues, chicos, ya es hora de irnos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos, mi gente! Muchas gracias por sintonizarnos aquí en SuFamiliaCanalis.1. No le cambie porque seguimos con mucho más aquí en el Noti para que se informe. Pero, por lo tanto, esto fue... ¡Ciudad Actual! ¡Bien!